La noche cayó al amanecer, luna y sol no pueden ser Tu imagen aún sobre la pared, a la luz quiero volver Déjame dormir ya, hoy todo está oscuro Las lágrimas no dejan ver, la tierra que se hundió a mis pies Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Cuando se apagó el brillo en tus ojos La luz murió, la luz murió, la luz murió, la luz murió Déjame dormir ya, hoy todo está oscuro Las lágrimas no dejan ver, la tierra que se hundió a mis pies Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Las lágrimas no dejan ver, la tierra que se hundió a mis pies Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Cuando se apagó el brillo en tus ojos La luz murió, la luz murió, la luz murió, la luz murió